¿Qué ha hecho? ¿Cómo va la causa? Traemos cargado a Tarsicio como siempre que estamos Tarsicio Yo hermano le digo honestamente Javi Yo veo el giro ¿Qué toma uno en el giro? Y vinito En esta región vinícola Y yo me echo No me digas que tiene colección de vinos De acuerdo a A los lugares por donde pasa Sí, sí, sí Por ejemplo uno se toma, qué sé yo Un lambrusco en el Piemonte italiano Sí, sí, sí Pero muy bien Me dicen que está muy dateado Que está muy futbolero todos estos días En la casa El televisor se mantiene encendido Viendo los partidos del campeonato colombiano La Copa Libertadores Yo lo dejo prendido ya tanto como verlos El que mantiene prendido es usted Sí, sí Pero estamos muy contentos hermano Con el tema de los cuadrangulares Con la Libertadores Con el suramericano femenino Con la Copa América Eso no hace muy no respirar fútbol hermano Menos Fútbol, fútbol, fútbol No todos No todos Menos Don Asmael Ese medio respira fútbol Los que más motivan a los demás viejitos Son ellos que fueron futbolistas ¿Quiénes? Viejame Rodríguez Y Juan Guillermo Descuadrado Oye y también hay viejitas que les gusta el fútbol allá Así que me acuerdo viejitas Ah sí, claro Doña Tetiana vive haciendo la 21 Claro que no necesita balón ¿Entonces con qué hace la 21? Con las puchequitas Van a escribir de la asociación de puchequitas Y se van a quejar ¿Y qué pueden decir? ¿Y qué pueden decir? Que la escogimos de ter Es que llega aprendo Eso es lo que pasa Ya inclusive Tenemos equipo de fútbol en mano Y los mejores son los que juegan En el medio campo A ver, ¿quiénes son los armadores de equipo? Bueno, los armadores son Don Plompilio Don Alvareto Don Plompilio Armadores Don Plompilio Y obviamente Santi les ayuda ahí ¿Santi? Pero Santi de fútbol nada Don Alvareto Pero amigo de Don Plompilio Pero de armarlo sí No 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 Santí de fútbol nada Pero de armarlo sí Es que dice Nadu y que agua tan helada El loco en el balón Y rótelo, rótelo Que ese guerrillo tan bravo No sabía que Santi El hombre feliz El hombre Hombre terapéutico Es terapéutico Es confines terapéutico Es confines terapéutico Si es la verdad Pensar mal No, yo no pienso mal Yo respeto todo eso Muy bien Bueno, vamos a bien Vamos a bien Los síntomas para saber Si usted Si ya su comida favorita Es la que sea fácil de masticar Arroz con pollo Arroz con pollo Arroz con pollo Si tiene doble función Uno le come la carnita Y después queda de rasquencia En serio Claro Yo lo digo Mi tía Laura Me estaba de lado Y yo tenía una tía Eso era fascinada Con el cuerito del chicharrón Y lo duraba todo el día Todo el día Era la misma Que jugando cartas Agarraba Agarraba las cartas Y apenas le entraba Y decía Dios quiera que ganió Pierda Y ahí Ay Dios quiera que ganió Pierda Muy devota Ya no muy devota Si se alegra Cuando le dan de regalo Unas medias lanudas No Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas Y no se haga el pendejo Si ve a Javier Hernández Y dice Eh yo creo que don Javier Debe tener la misma Mía Eso no estaba en el directo Se lo acabo de inventar Está metiendo morcilla Don Javier Jamás permitiríamos eso Está en morcilla De tal Ahí la de que es con más cariño Si cuando se ve un moradito Es tratando de acordarse Con que se pegó Con que me dijo Si no se haga el pendejo Y si ya el único trío Que lo excita Es el de los panchos Ay jodido ya Que le emociona Digamos Que le emociona Vamos a ver un trío Yo no toco guitarras Emociona Tan si se hacían la patada No Además que a mi los viernes Me gustan Los viernes Mi hijo es martes Es que me descuadro Ese festivo ¿Cuál? ¿El de la semana pasada? Y ya viene el otro El del día del trabajo Te descuadro Pero usted no trabaja O sea No, no Yo vengo aquí a pago Y se le está regando Eso que está sirviendo Yo creo que el calentamiento Global es más Está seco Tengo que una cela Verrá No me diga ¿Ese es de amarillo? No, no Perdón Ah, exactísimo Oiga No va a prender ese ventilador Hay que almorzar contigo Aquí, hermano Yo creo que ese arroz estaba mal Que almorzaron Arroz con pollo Arroz con pollo Prenda De alto riesgo Prenda el ventilador Hola que esa vaina buena Prenda el ventilador Sí, la vaina Olmedo Ay, ya se ve Viste la canción Que está de moda con Olmedo ¿Cuándo es? Tenemos ahí La de Olmedo, claro Olmedo Sí, sí, Olmedo López Que ya tiene Pues ya el suficiente castigo Tiene con el nombre Por eso fue así Por el nombre Sí Sí, para castigar Le decían por el nombre Prenderá el ventilador Ya vamos a estar hablando de eso No, Javi No le pida peras a Olmedo Venga Javi Oigan esta canción No le pida peras a Olmedo 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 Marcela la baila y todo ya Marcela Me la puso ayer como ocho veces ¿Qué dice? Ah, es mentira La canción La canción No No Con razón llegó Con razón llegó tosiendo El problema del abanico Es que levanta mucho pulpo ¿Qué es lo que dice la canción? ¿Qué dice? No No, hombre Javi Qué pena No, no, no No le pida hermano Para contexto Es que ayer se emocionó Porque teníamos una nota Desde Barranquilla Con una sobretasa Que ahora se está cobrando En los moteles de esa ciudad ¿Los moteles? En los moteles Para que usted pueda prender El aire acondicionado Porque la electricidad está muy cara O sea, si usted quiere hacer Su delicioso Con aire acondicionado En Barranquilla Le toca pagar extra Extra Porque está muy costoso El servicio de energía Y servicio manual No hay como en la época De los imperios Manual hay otra cosa No había La época de los imperios Que había quien soplara No hay No hay No Si no quiere pagar impuesto Mejor manual Gracias señor Muy amable Qué pena Gracias por la noticia Don Javier A las 4 de la tarde 13 minutos Aquí están los titulares En voz popular De Blue Radio ¡Gracias!